Talia, bienvenida. Estoy demasiado feliz, contenta, emocionada de estar aquí contigo. Mi amor, estás producida hoy. Yo tenía que venir como tú. Dios apunta, todo, puesta, yes. I love it. ¿Cómo te sientes? Bien. Emocionada, contenta, agradecida con esta nueva canción. Ya tú me conoces con Mau y Ricky, acaba de salir, el video está cool. Estamos, bueno, amazing, it's amazing. Me encanta. ¿Sabes qué me gusta de ti? Sí, que tú siempre estás feliz, contenta, estás como fresca y siempre estás innovando. ¿Cómo fue hacer este tema con Mau y Ricky? Fue, exacto, divertido, muy espontáneo. Fue algo que realmente no planeamos. Ellos me mandaron la canción, cantaron ellos en el demo, que también fue algo que no me esperaba. Y cuando escuché el demo dije, no, es que primero que no le enseñen la canción a nadie más. Guárdala. Es mía, guárdala hermética ya. Y además, ellos le ponen un rollo muy cool porque pues está cañón como la cantan. Es más, mejor nos sumamos y los tres la hacemos. Entonces, les fascinó la idea. Vinieron a Nueva York, hicimos el video. Yo quería el video algo así como ochenteroso. Muy colorido. 80s, así. Love it. Tu peinado del último que me encantó como de la... Sí, súper 80s y entonces los tenis con los calcetines y las patinetas y todo en rosas y como así. Entonces, súper cool. Y estamos contentos. Acaba de salir y la gente está respondiendo padrísimo. Mucha emoción. Me encanta. Y ahora vas a hacer animadora de Premio Lo Nuestro. Y vas a cantar pero terminaste haciendo animadora. Tú haces como muchas cosas. Tú eres empresaria, actriz, madre, o sea, cantante. No entiendo, Tali. Gorda, deja para alguien. Baby, no hay que parar. Exacto. Dale, dale, dale. Sigue, sigue, sigue. No hay que parar. Y mira, la verdad estoy así como medio nerviosa por lo de premios. Porque bueno, hace cuenta que es algo así como tan out of my comfort zone. Pero estoy, mira, emocionada y contenta. Y la canción pues la vamos a cantar ahí por primera vez. Y todo el mundo me pregunta qué te vas a poner y qué te vas a poner. Y eso más me angustia. Yo te entiendo. Es como que te deja así como que me pongo. Ya ahorita canto pero lo más importante es cómo se ve ese cuerpito en televisión. Es una cosa impresionante, bávido, jocoso, goloso. Me encanta. Y ahora yo sé que tú eres muy activa en las redes sociales. Eso también me gusta de ti. Para finalizar porque seguro ya me van a decir. Córtalo, córtalo, es que los conozco. Los conozco a otras escenas. Entonces yo necesito que nosotros vamos a recrear otra vez. ¿Estás preparada? No sé para qué. Vamos a decir. Es. Hoy estoy. ¿Ves? Eso no se puede recrear. Es que eso es algo que sale una vez. No me digas. Bueno, está bien. No lo vamos a recrear. Todo el tiempo uno está feliz, 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 feliz. De que los tenga. Es que sí, cariño. Es algo que sale solo una vez. Es que no, es demasiado. Pero es así como una ola, así es como un maremoto. Muy bien, muy bien. Es que tú te sabes manejar perfectamente. Es un maremoto, cariño. No, un honor haber estado contigo. Mi amor, gracias. Regia. Un beso a toda la gente que nos está viendo. Los amo. Mira, hasta 911 está aquí. No pueden. Porque se enteraron que estás aquí, Tale. No pueden, no pueden. Pero bueno, los adoro. Besos. Y aquí está la nueva canción. Cuídense. Que tú me conoces. Bye.